Música Hola, soy Talia del Chocopar y este fin de semana estaremos en Cartagena, de llevar a conocer la ciudad y también las Islas del Rosario. De paradisíacas playas e islas caribeñas, arte urbano, restaurantes de primera y una activa vida nocturna, Cartagena me conquistó y podría volver una y otra vez. ¡Y volvemos a España! Mi visita comenzó por la ciudad amurallada, ya que nos quedamos en un depa alquilado muy cerca de la Plaza San Diego. Mejor ubicación imposible. ¿Por qué la amuralla? La ciudad fue creada en el siglo XVI por españoles para ser el puerto de comercio de España en las Américas. Había una necesidad por protegerse con murallas ante los ataques piratas. ¡Hola! ¡Mire, me trajo! Vamos a hacer mi carruaje. Sin duda, conocer la ciudad aquí es increíble. En 1984, la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, conjunto histórico y colonial más grande y completo de Sudamérica. ¡Bien merecido! La Torre del Reloj es la entrada de la ciudad amurallada y el punto de encuentro. Te invito a todo el turismo, que venga a Cartagena, una ciudad muy linda. Que venga a conocer a Cartagena. En contraparte, tienes la urbe moderna, Boca Grande, donde nosotros solo fuimos de camino a las Islas de Rosario, un archipiélago de 28 islas. ¿Cómo elegir a cuál debías ir? Nosotros buscábamos, sin duda, las menos masivas. Así que reservé online, pasadías, para pasar el día en hoteles exclusivos dentro de las Islas. Sobre todo aquellos que tuvieran un límite de visitas al día. Eso sí, la primera noche nos fuimos de fiesta. Porque sí, esta ciudad vive de fiesta. Estuvimos en La Habana para escuchar Salsa en vivo y vivir y evocar La Habana a los años 50. Varios rones van y vienen y nos levantamos el día siguiente, recién a las 11 de la mañana. También estaba Surto Social Club, para gozar lo que es la champeta. Para una salida más contemporánea, fuimos al bar Alquímico, para luego cruzar a la discola jugada. Las mejores playas de Cartagena están en las Islas de Rosario, así que no dudes en salir de excursión. El primer día fuimos a Blue Apple, un hotel boutique y club de playa para gente que le encanta divertirse. Con DJ en la piscina todo el día, buena comida y una playa riquísima. Durante la semana, el ambiente es más tranquilo, pero los fines de semana y festivos siempre serán fiestas. Eso sí, el ambiente es más launch que race. Por ello, los fines de semana nos permiten niños menores de 12 años. El hotel tiene solo 6 habitaciones, en las que pueden dormir hasta 20 personas, y reciben un máximo de 60 personas externas por día. No es el tipo de playa con arena blanca que se encuentran en las Islas de Rosario. Están ubicados en una zona muy tranquila y sin vendedores, y los rodean casas propias de lujo. Queda solo 30 minutos de Cartagena, y nos pasamos entre traslado de tragos y piqueos, 60 dolores cada uno. Nada mal, ¿cierto? Luego de un gran día, regresamos a Cartagena para comer rico y pasear de noche por la ciudad, que puede ser realmente romántica y ultra divertida. El domingo nos levantamos tempranísimo. A las 8 de la mañana estábamos operativos, rumbo a gente de mar. Bueno, nos hemos levantado a las 7 de la mañana, porque a las 8 y media teníamos que estar aquí, en el muelle de La Bodeguita, que es acá en el Miego. Como pueden ver, es donde por lo general salen todos los botes de excursiones, diariamente, tempranito en la mañana. Una de las islas más exclusivas de Cartagena, arena blanca y agua cristalina. Compramos el pasadía a través de una agencia local, pero puedes hacerlo directamente vía web. Debes asegurarte que haya uno de los 50 cupos disponibles para pasar el día de 9 de la mañana a 3 de la tarde, lo que te da la posibilidad de regresar a pasear a la ciudad amurallada. Esa última tarde la pasamos en un paseo en carreta, una experiencia que no te puedes perder por apenas 15 dólares en su paseo más corto. ¡Vamos a España! Estamos en una de las 28 islas que conforman el archipiélago de Isla de Rosario, frente a Cartagena de Isla. Hemos venido a Gente de Mar, una isla que se encuentra en la punta de Isla Grande. Nos ha tomado 45 minutos de llegar en bote, y 60 dólares que incluyen almuerzo, traslados y pasar la vía hasta las 3 de la tarde. Sin duda es un destino increíble para venir a pasar el día 6 de la mañana en Cartagena. Nos faltó el sunset en Café del Mar, por lo que sin duda tendré que volver. ¡Escuchar mi gente! ¡Salsa! ¡Salsa! Gracias.